¡Qué haces en mí, la chanta! Tranquila que yo te resuelvo Me gustas pero no me envuelvo Dame eso y yo te lo devuelvo Es una bichillar Le gusta montarse en los benchies y chillar Se pasa pichando pero la va a pillar Ya son las diez y se empezó a maquillar Hoy se puso traje, hoy se va a guillar La otra mordida, no la antes a brillar Una asesina lo mata con perreo ¿Qué haces en mí, la chanta? ¿Qué haces en mí, la chanta? El punto buns Candle ¿Qué haces en mí, la chanta? ¿Qué haces en mí, la chanta? ¿Cómo esto también les va a guillar en las columnas?